La reconstrucción de un país después de un desastre natural es un proceso incansable y los resultados no siempre son tan visibles. Cinco años después del terremoto que sacudió Haití, civiles, militares y la comunidad internacional se esfuerzan para levantar la nación más pobre del continente americano. Factor primordial dentro de la población haitiana. Él unió la población en pró y en virtud de ellos mismos. Los haitianos mismos verían que ellos tenían que se ayudar en aquel momento. Entonces, no solamente la Policía Nacional haitiana, sino que los ciudadanos como un todo nos ayudaron también en la fase de rescate. En solo 35 segundos, una nación entera se desplomó. Más de 200.000 personas murieron. La fecha marca la peor tragedia en la historia de las Naciones Unidas, con la pérdida de 102 funcionarios de la ONU. A gente olhaba para la línea de horizonte en el cielo y a gente via la línea de horizonte vibrar. Y yo via personas dentro de la log base, ajoelhadas, otras gritando, otras orando, desesperadas. Esto fue un evento extremo y dramático para la misión y para Haití. En el lado de Haití, incluso que los ministros se mantuvieron vivos, pero todos los ministros, los edificios, se han caído, toda su infraestructura se había ido. Tras el terremoto, miles de haitianos dejaron el país en busca de oportunidades. Al menos 30.000, según la embajada haitiana en Brasil, han llegado al territorio brasileño, llevando memórias del día que marcó la historia de la nación caribeña. En la hora que abrí mi haitiana, yo vi que haitiana terminó. Yo tenía la sensación de que era el fin, no el fin del mundo, pero el fin de Haití. Mi situación es como la situación de cualquier haitiano que fue víctima de la muerte. Hay personas hasta hoy que están con dolor en el pie, como yo, que vivían todos los días con dolor en el pie. Pero hay personas que hasta hoy no han conseguido entrar en una casa, estar en la calle. Hay una cosa, mi impresión es que era un tractor que estaba llegando con fuerza, y fue rápido. No creo que era tan grave. Fue un momento que sucedió y yo salí del centro de mi casa. Entonces, cuando comenzó a terminar todo, mi primera reacción fue salir corriendo. Ahí, comenzó a terminar, yo salí corriendo. Yo salí de la fuera, había un carro, un carro cerca de mí. El carro ficou de ese jeito. De ese jeito. Cuando sucedió el terremoto, ellos entraron dentro de las casas. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Y ahí fue... Eso sorprendió a gente. Pero gracias a Dios, a mi familia no... Nenca en mi familia murió. Gracias a Dios. Pero hay muchas cosas que se han hecho antes, para el país se adaptó con el terremoto. Se siente que gusta de su país, cuando se deja a él. La convivencia con los brasileños es genial. Pero cuando estoy con los haitianos, yo siento mejor aún, porque estoy hablando de un idioma local, de un idioma criollo. Yo consigo hacer mis brincadeiras, que yo tenía ahí, todo eso. A gente gusta de estar en grupo. En grupo, a gente es una fuerza. Y no sé cómo para eso, no lo viví. No te dije, no me lembré cómo que para mí. La unión es la fuerza. La unión es la nuestra fuerza. Creada en 2004 para atraer estabilidad a Haití, la misión de la ONU para la estabilización en Haití cuenta con el liderazgo militar brasileño, que colabora con 1.200 soldados, la mayor contingente de la misión. Desde la tragedia del 12 de enero de 2010, el mandato de la Fuerza de Paz pasó por muchas transformaciones. En aquella época de la implementación de la misión, la postura del componente militar era, de una forma un poco más enfática, más rigorosa y agresiva, garantir la seguridad, o restablecer la seguridad aquí en Haití. Este sistema de restablecimiento de la seguridad, fue conquistado entre 2004, 2006 y 2007. Vamos reviver aquí a primera fase, que era a imposición de la seguridad. La segunda fase, após el terremoto, fue la llamada fase de reconstrucción del país. La nuestra postura, del inicio de impor a paz, de impor, prácticamente, de restablecer la seguridad, pasó por una fase intermediaria de reconstrucción y hoy evolucionó junto con la situación interna del país. Hoy la postura de la ONU, de las tropas militares de la ONU, que yo tengo el privilegio y la honra de comandar, es mucho más de apoyo a las instituciones nacionas para mantener la seguridad, de que propiamente impor o protagonista en esta actividad de la manutención de seguridad. Antes de la llegada de la tropa de la ONU, era muy peor. En los años 2004, cuando el Aristides fue a la hora, fue muy difícil para la gente andar de pie. Fue muy difícil para andar de pie. Y los civiles también no podían caminar aquí. Fue muy difícil para la población civil. Entonces, cuando la tropa llegó aquí, comenzó a afrontar los bandidos, y así comenzó a disminuir la bandidación, y la población comenzó a ganar confianza y comenzó a andar de nuevo en la calle. El componente militar tiene un efectivo autorizado de 5.021 hombres y mujeres. Nosotros tuvimos la última resolución que renovó el mandato de la ONU, aquí, el mandato de la MINUSTA, hasta octubre de 2015. Nesta nueva resolución, el nuestro efectivo previsto es reducido, el efectivo autorizado, a partir de 1 de julio de 2015, un efectivo de 2.370 hombres y mujeres. Todavía existe más de 80.000 desplazados en todo el país, que hoy tiene cerca del 70% de la población viviendo en la pobreza. El desempleo alcanza aproximadamente al 30% de los haitianos, pese a su participación en proyectos que ya generaron cientos de miles de empleos. Nuevos hospitales, nuevas escuelas, nuevas carreteras han sido construidas, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. El trauma está ahí, el trauma sigue, ciertamente. Todos nos perdimos a nuestros amigos cuatro días antes del avión, junto con mi compañero, organizamos un partido para el liderazgo de la misión de los 65 personas presentes, los 25 murieron. Pero continuamos a trabajar, y estamos recuperando, y estamos remodelando, más lentamente que las personas esperan, pero está pasando. Nosotros necesitamos de la ayuda de la comunidad internacional, pero la solución tiene que salir en Haití. Nosotros estamos cansados de recibir las soluciones. Las soluciones son buenas, pero tenemos que modelar estas soluciones conforme el problema haitiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!